Continuando con este tema de los layouts vamos a ver bueno, en el anterior vimos como combinar de tal forma que podamos ir distribuyendo de una mejor manera combinamos un lineal layout pero igual y podemos combinar prácticamente cualquiera de los otros layouts lo que vamos a ver en este video es como hacer si de pronto estoy, no se, haciendo un formulario y son muchísimos datos y la pantalla se me acaba, que va a suceder bueno, pues yo podría colocar un scroll o hacer, mejor dicho, que aparezca un scroll de tal manera que el usuario pueda irse desplazando una de las principales inconveniencias o uno de los principales inconvenientes que tiene el desarrollo de Android es justamente la gran diversidad en cuanto al tamaño de pantallas al momento de diseñar se tiene que buscar que todos los controles quepan dentro de este pequeño espacio pero no siempre será posible entonces, realmente lo que voy a hacer no tiene otro objetivo más que aprender a hacer que aparezca este famoso scroll barra scroll bar voy a repetir muchas veces este botón de tal forma muy bien, yo creo que puedo colocar uno más y ahí está si yo coloco uno más seguramente se perdió aquí, si ustedes lo alcanzan a ver se perdió y si yo lo corro en un teléfono no voy a tener la forma de llegar hasta este botón incluso si coloco uno más pues ya ni siquiera lo veo está perdido si yo me voy al diseño me va a decir que está por acá perdido y si yo coloco aún uno más pues ni cómo llegar hasta allá ok no, no hay manera se acabó la pantalla perfecto vamos entonces a hacer que aparezca un scroll bar se tiene que hacer un diseño lo suficientemente o más bien dicho un análisis en cuanto al diseño y procurar hasta donde sea posible utilizar este tipo de problemas en próximos videos vamos a ver qué sucedería cuando yo gire igual este mi mi pantalla eso igual hace que muchos de mis controles se pierdan pues bueno eso lo veremos en el siguiente video ahorita simple y sencillamente no vamos a preocupar por este scroll bar bueno lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente vamos a utilizar un nuevo control que se llama justamente scroll view ok scroll view ahora el scroll view lo que va a hacer es que va a envolver a toda la pantalla principal pero el scroll view por sí mismo no sirve para que podamos colgar controles de hecho lo estamos viendo entonces para que podamos hacer esto lo que vamos a hacer es que dentro dentro del scroll view vamos a colocar ahora sí un layout y sobre este layout que se encuentra dentro del scroll view vamos a poder ir haciendo nuestro diseño en este momento acabo de colocar el scroll view y estoy intentando colgar todos mis controles dentro del scroll view pero eso es imposible bueno para empezar este ya no debería ir aquí porque el scroll view no tiene orientación muy bien entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente crear dentro del scroll view ahora sí cualquier layout en este caso lo voy a cerrar hasta aquí antes de que crea el scroll view vamos a colocar un orientación y le voy a poner vertical muy bien que está pasando aquí creo que el problema es que no lo escribí bien ahí está scroll view perfecto ahora sí el problema era que tenía mal escrito acá y no no me estaba reconociendo lo demás perfecto ahora sí yo creo que le puedo poner un una anchura vamos a comenzar con altura ah no me está dejando sí aquí está la altura vamos a ponerle a su match parent y la anchura igual a su match parent ok muy bien ya con esto este si ustedes se fijan el el emulador este que tengo aquí perdón la vista previa ya me permite ir accediendo ya puedo hacer hacia abajo o hacia arriba bueno aquí lo estoy haciendo con el botoncito del mouse la ruedita pero si yo corriera esto en un dispositivo real voy a ver que por aquí me va a aparecer una pequeña barrita y simplemente con pasar el dedo y hacer el movimiento hacia arriba o hacia abajo yo puedo desplazar la pantalla de tal manera que yo pueda acceder a todo lo que está debajo bueno voy a a colocar un text view bueno voy a copiar y pegar para no para que esto sea un poquito más rápido voy a colocar control c muy bien y lo voy a poner me hago un espacio acá lo voy a colocar ahí perfecto aquí está si yo me voy al diseño veo que que aquí igual ya puedo hacerlo si entonces repito nada más para aclarar para cuando nosotros necesitemos por cierto si yo giro la pantalla funciona también bueno cuando nosotros necesitemos este tipo de interfaces que no estamos seguros que vaya a caber en una sola pantalla pues necesitamos colocar en primer lugar como layout principal un scroll view y dentro de este scroll view colocar cualquier layout tal que todos los demás controles se encuentren dentro perdón se encuentren dentro de este layout a lo mejor aquí no se está percibiendo mucho por los espacios que estoy colocando pero la idea es justamente esa respetar la sangría siempre ayuda bastante pero bueno espero que haya quedado este claro hasta aquí vamos a dejar este video y listo esto igual fue un tema visto en clase ya nada más es una aclaración que quería yo hacer ya aquí nada más es por por cuestión de más que nada de entendimiento de estética con respecto al código que estoy haciendo esto ok bueno tendría que hacerlo para para todos no lo voy a hacer va a quedar más extenso el video pues bueno espero que haya quedado claro este punto lo que es estar no многие